El Mundo 1 Castillo Roqueo 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 ¡Bien! ¡Bravo por Amadeus! Vale, así que ya sabéis que hay aquí, así que hasta el mundo 3. Y por aquí estoy otra vez, yo ganando el 17 en el rey de la play y ahora vamos con el mundo 3, mariachi magnés. Así que ya sé que lo hicimos en el otro vídeo, el mariachi más chachi según aquí, pero bueno. Este es el vídeo de todas las canciones, así que por reventirlo tampoco creo que pasa nada. Bueno, ahora parece que yo lo hago como si fuera lo más fácil del mundo, pero tardé como unos 50 intentos. No, más, más, más. Llegaros bien a lo mejor. O sea, no os creáis que es pan comido, ¿eh? ¡Bien! 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 No, 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 no! Ese es el salto más complicado. Ya dije, en el otro vídeo estuve, bueno, al fin de la muerte Y aquí hay que pegar, que sí, se puede pegar en esta escorredera Y aquí nos tiramos unos cuantos en frente también Porque no sabíamos que se podía pegar hasta que... ¡Pum! Bueno, hasta aquí, Mariachi Madness Bueno, aquí estamos de vuelta, ya la hora del mundo 4 nos toca Sí, glu glu Eso A la pereza que va Ese glu glu que parece súper difícil ¡Glu glu 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 glu! ¡Glu glu glu glu! Sí, son peces espada, por si no sabíais algo conmigo Que ahora me viene en el monstruo del lagonés, si no me equivoco Dice este, ¡glu glu 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 glu! ¡Glu glu glu glu! ¡Joc! ¿Por qué te pasas tu almuerzo? ¿Por qué te pasas tu almuerzo? ¿Por qué te pasas tu almuerzo? Bueno. Esto ha sido el Mundo 4. Hola, aquí estoy, en el último en el mundo 5 de matadragones, hay fantafájaros pero nunca me he visto como un matadragón A ver si soy yo el primero del mundo Ya sabemos que para correr sí Ah, vale, que se caiga Pero que se os ha pegado con mi superacha de la muerte Ah, vale, que se caiga Si soy yo el primero Si soy yo el primero Si soy yo el primero Ah, vale, que se caiga Ah, vale, que se caiga Bueno, pues hasta aquí este vídeo mortal que me ha dejado tieso Y bueno, aquí se corta Chao Bueno, espero que os haya gustado y hasta otra